Hola, buenos días. Es para recordarle a toda la comunidad de Neuquén la vigencia de la ley de prohibición de utilización de pirotecnia en todo el territorio de la provincia del Neuquén. Ya hace un tiempo atrás se presentó un amparo que les permitía a los empresarios vender pirotecnia, no así su utilización, con lo cual se mantuvo durante un tiempo la utilización. Al adherir el municipio de Neuquén a la ley provincial que fue sancionada en el año 2013 ya se salvaron todos los escollos legales y este año está absolutamente vigente en todo el territorio de la provincia del Neuquén, incluido en Neuquén capital, la utilización de pirotecnia. Diputado, lo vemos acá con perros y demás, ¿cuáles son los principales afectados en el mundo animal y en el mundo humano? Bueno, los más afectados son los niños. Las estadísticas tal cual nos mostraron todas las salas de emergencia de los hospitales públicos de la ciudad de Neuquén y de toda la confluencia indican que el incremento en víctimas en la época de las fiestas es exponencial. El porcentaje mayor de heridos son niños. Los otros que sufren muchísimo los ruidos de la pirotecnia son las personas discapacitadas. Nos contaban las familias que en muchos casos se tienen que ir al campo, tienen que vivir esta situación durante las fiestas en donde nos reunimos en familia. Bueno, quienes tienen un discapacitado que tiene problemas con los ruidos se tienen que ir al campo. Y obviamente algo que es muy requerido por el conjunto de los dueños de mascotas son los animalitos, que todos sabemos, no lo tengo que explicar, lo que sufren en Navidad, en Año Nuevo, con las explosiones. Y finalmente, el otro elemento que se agregó como muy importante y como fundamento de esta ley son las consecuencias psicológicas que sufren los excombatientes de Malvinas. ¿Y por qué no se respeta concretamente la ley aquí en la provincia y en la capital neuquina? No, yo creo que al contrario, creo que se está respetando y mucho. Hubo un descenso muy importante en la utilización de pirotecnia en los últimos dos años y nosotros esperamos que este año continúe este patrón que empezamos a tomar los neuquinos muy saludable de no utilización de pirotecnia. Existe la ley, no hay escollos legales, pero el elemento más importante que tenemos que utilizar es la conciencia. Entre todos tenemos que darnos cuenta que festejar sin pirotecnia es un festejo doble. Sin heridos, sin animalitos asustados, con todas las familias reunidas alrededor de la mesa me parece que nos tiene que hacer entender solidariamente que aunque uno no tenga una mascota o uno no sufra ninguna de estas cuestiones, más feliz está porque toda la familia neuquina está mejor. Ahora, difícil el control, diputado, ¿no? No, no, no. Yo creo que si el gobierno provincial y el gobierno municipal se ponen las pilas, como dicen los chicos, obviamente el control y la posibilidad de venta y de utilización de pirotecnia será menor. También los gobiernos tienen que tomar conciencia que esto es un avance social, un avance cultural el de poder transitar las fiestas sin utilización de pirotecnia. Hablando de gobiernos y de control, ¿qué pasa del otro lado del charco? Cuando en Chipolete y en Río Negro no hay ninguna prohibición y ¿qué pasa con los neuquinos que van y compran allá? Por un lado apelamos a que no haya neuquinos que vayan y compren. Si alguno lo hace, apelamos a que el gobierno establezca los controles y las barreras para que no ingrese esa pirotecnia en la provincia del Neuquén. Y este año, tal cual hicimos, perdón, en el 2015, vamos a reiterar al Consejo Deliberante y a la legislatura de Río Negro que sancionen leyes espejos a las que tenemos en la provincia del Neuquén, de modo tal que paulatinamente sea de orden nacional, por lo menos de orden regional, pero de orden nacional, la no utilización de pirotecnia en el orden público. ¿Qué le puedo decir a los comerciantes que se... ¿Qué le puedo decir a los comerciantes que se... Gracias.